Muy buenas tardes, aquí voy a hacer un nuevo video donde voy a hacer tamales de piña. Aquí es una libra de masa que tengo, tengo mis manos muy limpias. En primer lugar le vamos a poner aquí una tacita de manteca aquí a la masa. Ok, la vamos a batir aquí bien. Ok. Aquí está. Es una libra de masa como para tortear. Yo la preparo a mi manera, ¿verdad? Ok. Los ingredientes son, le vamos a poner azúcar aquí. Aquí. A la masa. Ok, en primer lugar, aquí está una lata que se compró de piña. Y se muelen cinco a seis pedazos de piña con azúcar sin agua. Miren, aquí está la piña molida con azúcar y con el color de piña. Ahorita les voy a enseñar todo lo que se le va a poner. Ok. Entonces, aquí ya estoy amasando mi masa para los tamales de piña. Entonces, aquí le voy a estar poniendo yo el color de piña a mi masa. Ok. Aquí está. A la piña no se le pone agua, por favor. La piña se muele nomás con azúcar. Se le pone bastante azúcar porque van a ser dulces, ¿verdad? Aquí está para que la masa agarre muy buen sabor. Con la piña se amasa. Ok. Vamos a tratar de hacer unos buenos tamales, ¿ok? Miren, aquí está ya la masa con la piña. Ok. Vamos a ponerle los colores aquí a la piña. Aparte de que ya le puse a la piña molida, ¿verdad? Ya sabe ahorita ya aquí a piña. Aquí le voy a poner un poco de azúcar porque ya tiene, ¿verdad? Aquí está la azúcar. Aquí, ahorita vamos a probarla. A ver. Aquí le vamos a poner una cucharada de mantequilla. Aquí. A la masa, ¿ok? Aquí a la masa. Ya le puse la mantequilla. Aquí, ¿ok? Me voy a poner un poquito más de mi color de la piña. Que molí, ¿ok? Entre más pequeñita tenga, pues más buena va a estar, ¿verdad? Porque hay que tratar de hacer unos buenos tamales. Que salgan sabrosos. Esa es la idea. Ahorita le voy a poner aquí. Ahorita le voy a poner, le voy a poner aquí el royal. ¿Me entiendes? Le voy a poner, le voy a poner una cucharada porque es menos, es menos que la otra. Aquí está una cucharada de royal. Es todo porque la otra era más masa. La otra del video. Entonces, ahorita le voy a poner el color de piña. Aquí. Ahorita la voy a probar de azúcar. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a mirar. Ahorita le voy a poner una cucharada. De color. El color lo pueden comprar donde quiera. El color lo pueden comprar donde gusten en México. Aquí donde quiera lo pueden encontrar. Pero es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces. Ahorita le puse dos cucharadas de color. Vamos a mirar cómo queda con el color. Porque tiene que tener un color muy hermoso. Para que salgan unos tamales deliciosos, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer todo lo mejor. Y le puse, cuando molí la piña, le puse dos cucharadas. Entonces, ahorita le vamos a mezclar otra cucharada de piña. De color de piña. Para que salgan muy bonitos. Miren, aquí están. Cómo se están haciendo, ¿verdad? Ay, disculpen si se hace un... De este regrete. Pero se va a arreglar y se va a limpiar, ¿ok? Nomás que aquí nos apremia el tiempo. Suscríbanse a mi canal. Les agradezco a todos los suscriptores que me están apoyando. Les agradezco, en realidad. ¿Verdad? Les agradezco que se suscriban a mi canal Cocinando con Concha. Ay, disculpen si estoy un poquito ronca. Pero estoy un poco... Un poco con gripa. Pero eso se soluciona. La vida hay que seguir trabajando. ¿Verdad? Aquí está. Ahorita voy a probar mi masa. Si le falta azúcar o a ver qué le falta, ¿verdad? Para prepararla. Le falta poca azúcar. Y aquí está. Entonces le voy a poner un poquito más de manteca para que salgan muy buenos. Y ya es todo. Ahorita voy a hacer mis tamales de piña. Aquí están. Como está, una libra de masa. Aquí está el color. No está tan amarillo parece. Aquí está la última cucharada ya de piña. Para que salgan hermosos. Ya la masa quedó muy sabrosa, muy lista para hacer los tamales. ¿Ok? Le puse una cucharada porque es menos masa. Y a la de limón le puse dos porque... Ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten de color. Ustedes le van tanteando sus colores nomás. Aquí a todo esto, ¿verdad? Para poder hacer bien las cosas. Aquí está mi masa lista para hacer mis tamales. ¿Ok? De piña. Espero que les guste mi video. Que ahorita acabo de terminar de hacer el de los de limón. Así es que aquí está. Vamos a tratar de hacer todo lo mejor. En los tamales, ¿verdad? Aquí, ahorita. Limpio mis manos y empiezo a hacer los tamales. Aquí están mis hojas donde voy a hacer los tamales. Y espero que... Salgan muy buenos los tamales. Miren. Aquí están las hojas. Aquí se agarra la masa. Se pone aquí. 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 Así. Y así. Ahora, este tamal, ¿qué va a hacer? Se corta unas tiras así. Miren. Rapidito. Miren. Entonces, ahora, aquí. Voy a amarrar. Como ustedes pueden hacer los tamales a su gusto, ¿verdad? Yo nomás los hago así. Aquí, miren. Aquí está. Ya amarrado. Aquí va el otro. Aquí están, miren, los tamales. ¿Ok? Entonces, sigo con el mismo procedimiento de hacer los tamales, ¿verdad? Aquí están, miren. Aquí está la masita. Aquí está todo. Se hace así. ¿Ok? Todo el tiempo lo mismo. Es lo mismo todo, ¿verdad? Miren. Son fáciles de hacer, ¿verdad? Nomás hay que poner. Todo se hace, toda la cocina se hace con amor. Miren. Este va a estar muy grande. Así. Miren. Aquí ya llevo varios. Miren. ¿Verdad? Es el mismo procedimiento. ¿Qué hago? Van a salir muy poquitos, pero es nomás para hacer la muestra, cómo hago los tamales de piña. Miren. Aquí están. Así están. Aquí están. ¿Verdad? Miren. Aquí está más, otra, ¿verdad? Miren. Van a salir muy poquitos, pero eso no tiene nada que ver. Nomás lo hago para la muestra del video. Es todo. Miren. Aquí ya llevo varios. Entonces, ¿qué hago? El mismo procedimiento. Aquí pongo esto. Lo más rápido, así, ¿no? Porque aquí el tiempo es oro. Aquí están. Ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten, nomás. La preparación de la masa, ¿verdad? Miren. Aquí están. ¿Ok? Aquí se pone. Aquí se amarra. Miren qué bonito se forman, ¿verdad? Aquí se da la vuelta. Tenemos que trabajar con rapidez. Porque nosotros tenemos, para no tener tanto problema para subir los videos. No es que no queramos explicar bien. Nosotros queremos hacer todo lo mejor. Pero a veces el tiempo no se puede. Hasta que ahora déle el sistema. nuevo, ¿verdad? Aquí ya se rompió esto. Eso no importa. Eso no importa. Se pone otro. Se trabaja rápido. Así, ¿no? Ahora aquí se agarra. ¿Verdad? Hicemos nosotros. Se agarra el toro por los cuernos. Así se agarran los tamales. Nosotros podemos manejar la hoja y todo como nosotros queramos. Aquí se adaptan ellos a los tamales a todo. No más es, yo quisiera estar más tiempo y todo, pero no se puede, ¿verdad? Así es que miren, ya miraron cómo se arregla la masa. Muy sencillo. Se pone así, 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 ¿verdad? Las hojas son prácticas. Tener práctica. Tengo tantos años haciendo tamales, que todo es práctica y todo es amor a la cocina. Miren, aquí están los tamales, cómo los hice, de piña, miren. Aquí están los tamales, ¿ok? Entonces, aquí les enseño el video, cómo los hice, cómo arreglé la masa, cómo todo. Espero que les gusten los tamales. Van a salir muy poquito. Recuerden, la piña la tienen que moler con dos o tres cucharaditas de color, no agua y azúcar. Ustedes le van tanteando el azúcar porque no hay medida para tenerla, ¿verdad? La muelen bien molidita como esta y ya la ponen en la masa. Porque a veces, pues echamos la piña ahí nomás, los pedacitos, ¿verdad? Ese es mi modo de hacer los tamales, ¿verdad? Ustedes saben si, si los quieren poner, pues como ustedes les gusten, ¿verdad? Yo así trato de hacer los tamales, miren. Ok, miren. Aquí están. Estas se pueden pegar las hojas, ¿verdad? Aquí agarran una hoja, aquí la trabajan rápido. Miren, miren qué fácil es todo aquí en la vida. Querer es poder. Ok. Entonces, miren. Ustedes ya están viendo. A mí me encanta la cocina. Me encanta cocinar. Toda la vida he cocinado. Así es que voy a seguir para adelante y les doy las gracias a todos los que me apoyan para seguir cocinando para ustedes en todo lo que pueda, ¿verdad? Así es que aquí está mi video de todos los tamales que hice. Les doy las gracias por ver mis videos. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Y hasta luego.